Se llama la Azucena Valle Buenos Amigos y dice... Qué bonito y qué primor Es cuando se ve la estrella Qué bonito y qué primor Es cuando se ve la estrella Se le pone resglandó Los pasos de una docela Y diciendo con amor Que esta es la Azucena Bella Ahora vamos a un marcelo Bailando, bailando Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Señores, este es el sol La hermosa Azucena Bella Este es el sol de mi amor Anoche me vi con ella Bailando, barkando en que es una Bataiga Deve que quise la lite Que bonito es en el cielo, el ocero y la estrella Que bonito es en el cielo, el ocero y la estrella Y se llama el huevo y llorelo, y le dice a la doncella Tú eres mi único consuelo, tú eres la sucero de ella Y bailando, bailando... ¡Azulito! 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 ¡Echale, échale, échale! ¡Vaya para las cámaras de televisión! ¡Ahí está! ¡Vaya para el ingeniero de audio! ¡Ánimo! ¡Azulito! ¡Vaya para las cámaras de televisión! 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 Corre el caballo, corre ligero Corre el caballo, corre el azar Corre el azar, corre el azar, don Juan Mata leña en la letra del vallo Cuando te busco ya no te hallo Mata leña en la letra del llote Cuando te busco ya vas al trote Corre el caballo, corre ligero Corre el caballo, corre al azar Que caras rengalas, don Juan